Déjame quererte En silencio lloro toda la amargura de mi desventura y desilusión En silencio ruego porque seas dichosa y nunca te paguen con una traición Yo sé que tu vida es como una barca que surja las aguas en el ancho mar Mi vida es tan solo una lancha de remos y es más que imposible poderte alcanzar Por eso te pido aunque no me quieras me dejes sentirme muy cerca de ti Aunque me desprecies yo te sigo amando aunque tu me dejes seré para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que tu vida es como una barca que surja las aguas en el ancho mar Mi vida es tan solo una lancha de remos y es más que imposible poderte alcanzar Por eso te pido aunque no me quieras me dejes sentirme muy cerca de ti Aunque me desprecies yo te sigo amando aunque tu me dejes seré para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!